Nuevamente en Buenos Días, desee que nos están acompañando en lo que significa nuestro segundo año. Pero ¿qué tal si comenzamos? Con información. Aquí vienen los titulares, adelante. Un hombre es encontrado con un arma en plena corte, le contaremos los detalles. Y nuevas medidas podrán afectar a su bolsillo a la hora de circular por la carretera I-66. Mientras en Maryland, recuperan un bus escolar que había sido robado. Y todavía tiene tiempo de presenciar el segundo eclipse lunar de este año y disfrutar de las condiciones del día de hoy. Los detalles en el reporte del clima. Y vamos a comenzar con importante información. Ponga atención si usted circula por la I-66 porque debido a la alta congestión entre esta carretera el departamento de transporte de Virginia habilitarán nuevos carriles de alta ocupación como solución al tráfico que se forma en la capital también en la cuatro noventa y cinco. Y aseguran que estos nuevos carriles ayudarán no solo a esparcir el flujo de los carros y los vehículos sino también a que los autobuses se desplacen más rápido. El departamento también está considerando extender la línea anaranjada. Así que muy pendientes porque de todo esto le vamos a estar informando en el transcurso de estos días. En otras noticias, dos personas, dos personas han sido arrestadas por el robo de un autobús escolar. Así se escuchó muy bien. Esto ocurre en el condado de Anne Arundel y pues nos encontraron niños en este vehículo en el momento del hurto. Pero la policía alertó a los padres a que no permitan que sus hijos aborden el autobús. El día de ayer las autoridades sospechan que los daños en la parte delantera del autobús se debe a un choque contra la verja de donde fue robado. Y según un nuevo sondeo de opinión, una fuerte mayoría de los residentes de Merila no quieren que el gobernador Martin O'Malley se postule para la presidencia en las elecciones del dos mil dieciséis. La encuesta de la empresa Gold Care dada a conocer ayer señala que el sesenta y cinco por ciento de los encuestados no creen que el gobernador deberá postularse comparado con un diecinueve por ciento que piensa que sí debería hacerlo. O'Malley cuyo segundo y último término termina en enero. Ha dicho que considera seriamente una potencial candidatura presidencial, pero pues esto todavía está por verse. Lo que sí, ya que estamos hablando de las elecciones, pero en este caso de las elecciones de Bolivia, país sudamericano, ya que las elecciones también se van a llevar a cabo aquí en el exterior y muchos ciudadanos residentes del área metropolitana podrán ejercer su voto. Claudia Uceda nos amplía, veamos. Los días están contados para las elecciones presidenciales del doce de octubre en Bolivia y funcionarios de gobierno de ese país quieren asegurarse que sus con nacionales ejerzan su voto en el exterior con comerciales como este y también haciendo un llamado. Tienen que en primer lugar ver cuál va a ser su recinto electoral. ¿Cuál es la diferencia de las elecciones del dos mil nueve con las elecciones de dos mil catorce? Es que ahora se han habilitado más recintos electorales porque ha crecido la cantidad de personas que van a votar. Pero a pesar de las campañas, algunos no lograron registrarse para votar. La fecha se cerró el nueve de junio. Hemos logrado crecer en un cincuenta por ciento el padrón, pero aún este sigue siendo muy bajo, ¿no? En el área de Washington, por ejemplo, se estima que habrá un aproximado de diez mil votantes elegibles que ya están listos para escoger a sus candidatos. Para mí es importante siempre elegir a nuestro gobierno para que tengamos un gobierno honesto, un trabajador. Yo siempre voto todos los años y estoy registrado hace mucho tiempo y solo estamos esperando para las elecciones de ese día y para ir a votar. Lo primero que tiene que hacer los votantes es eso. Tanto en la página web del consulado, en los teléfonos del consulado, hay los mecanismos para que cada persona a través de su número de pasaporte y fecha de nacimiento pueda verificar en qué mesa y en qué recinto va a votar. Según el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, en Argentina, se reportó la mayoría de votantes extranjeros registrados, seguido por España y Brasil, además de los cinco candidatos presidenciales, entre los que figura el actual presidente Evo Morales, los bolivianos escogerán al partido que tendrá control del Congreso. Sin embargo, los bolivianos en el exterior solo podrán elegir al presidente y el vicepresidente. Y en el área metropolitana, el domingo, pues habrán cinco centros de votación desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde y los centros de votación están ubicados en Virginia, van a haber tres lugares, el centro penino en el condado de Fairfax, las escuelas Wakefield y también la escuela en Maryland, el precinto será casa de Maryland, y en Washington, los bolivianos podrán votar en el centro Carlos Rosario. Todas estas direcciones las va a encontrar en nuestra página noticiasdc.com. Y ahora, ¿qué tal si vamos a ver cómo una agencia gubernamental tiene disponibles servicios digitales? Estamos hablando de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. La agencia anunció cambios para el resguardo de la identidad de los trabajadores, pero ¿qué tal si vemos este reporte elaborado por Lidia en más? Adelante. Hasta ahora, el programa E-Verify había sido una herramienta para el uso de los empleadores, la cual les permite verificar la información personal de sus empleados, pero a partir de hoy, este beneficio se extenderá a los trabajadores. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dio a conocer el nuevo sitio web My E-Verify o Mi E-Verify, el cual promete ser de gran ayuda para el resguardo de identidad. Esto es para proteger que tu información en E-Verify está completamente segura. Es otra capa, es otra forma de ayudar al empleado a que tenga su información ahí y las tenga seguras. Cosa de que cualquier otra persona que trate de, por alguna razón u otra, usar ese número de seguro social y tratar de conseguir un trabajo o de pasar por E-Verify como tu persona, no lo puede hacer. Un problema que cada día va en aumento. Con tan solo acceder al sitio web y crear su cuenta personal, usted podrá hacer uso de la opción de autobloqueo y conocer más sobre sus derechos y las obligaciones de sus posibles empleadores durante el proceso de verificación de elegibilidad. Además, podrá evitarse y repetir su información cada vez que aplique por un trabajo. Le facilitamos al empleado a que tenga su información ahí, que tenga la información que esté segura, que esté completa para cuando un empleador vaya a buscar la información sobre si esta persona tiene, puede trabajar legalmente en el país, está todo ahí ya. Si usted quiere ser de las primeras personas en registrarse, lo puede hacer visitando la página web www.usis.gov, esto es www.uscis.gov, en donde podrá encontrar toda la información en su idioma bajo el enlace español y la opción E-Verify. Inicialmente, este programa estará a la disposición de los residentes de Arizona, Colorado, Idaho, Mississippi, Virginia y el distrito de Colombia, pero se espera se expanda a lo largo y ancho de la nación para el 28 de octubre, se estará impartiendo un seminario virtual para poder entender mejor el proceso. En Washington DC, Lilian Más, Univision. Y claro que sí, estamos listos para hablar acerca del tiempo. Qué bonita mañana y bonita, Néstor, porque cuando yo venía aquí, muy tempranito en el amanecer, digámoslo así. Hace como un par de horas, ¿no? Hace rato. Te cuento que la luna estaba extraordinaria. ¿Tú pudiste ver la luna roja hace un par de meses? No, no, no. Bueno, lastimosamente tampoco la vamos a poder ver el día de hoy porque estamos aquí trabajando para nuestra gente, pero ustedes sí van a poder verla. De hecho, en este momento ya estamos alcanzando, ya nos acercamos hasta el clímax de este eclipse lunar, el segundo del año y es parte de una segunda oportunidad que nos está dando la madre naturaleza para poder presenciar un fenómeno como este. Básicamente, la tierra se está ubicando en este momento entre el sol y la luna y en el pasar por esa sombra, pues vamos a poder ver esta luna hermosa. De hecho, van a ver en sus pantallas qué es lo que va a estar ocurriendo y el clímax de este eclipse lunar, si usted puede verlo a través de sus ventanas, a través del techo de su edificio, si tiene acceso a él, es de seis y veinticinco AM a siete y veinticinco AM. Bastante importancia tiene el día de hoy porque esto no se va a volver a dar en muchísimo tiempo, así que es esto algo que definitivamente tiene que tener en cuenta y a nivel nacional, estas son las condiciones en este momento y definitivamente, si puede notar ahí donde dice Washington, en la costa este, podemos observar que no hay ningún tipo de nubosidad ni precipitaciones, lo que nos permite estar en un momento en el cual podemos ver este eclipse con gran facilidad. Ahora, hablando de las condiciones actuales, a nivel del tiempo, tendremos temperaturas bastante cómodas, sesenta y un grados en este momento, un cielo parcialmente despejado, perfecto para que pueda ver este eclipse, y recuerda que todavía tiene una hora para hacerlo, y el resto de las condiciones del día de hoy, magníficas, señores, máximas de setenta y ocho, mínimas de cincuenta y tres, Washington DC está contento porque ha regresado Silvana. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo a nivel de el tránsito, y ahí pueden observar de una vez, vamos a poder observar alguna de las cámaras en caso de ser posible, si no podemos hacerlo de todas maneras, les voy a comentar antes de irnos a lo que viene a continuación, atención, un accidente en la ruta cincuenta de Maryland, en ambas direcciones, cerca del puente de la de la bahía de Chesape, algo que deberían tener en cuenta, más adelante, le tendremos algo de tránsito, pero lo bueno es que el programa de hoy es muy importante, y después viene algo bastante interesante, pero Silvana nos va a contar de qué se trata. Cuéntanos. Sí, Néstor, vamos a estar hablando de algo importante en esta época, en esta época estamos, pues, tratando de concientizar a toda nuestra comunidad en relación a esta temática, esta gran problemática de la violencia doméstica, vamos a hablar acerca de una línea de ayuda en su idioma, sí, en español, más adelante tenemos una entrevista relacionada con este tema que vamos a estar abordando cada semana porque estamos sumándonos a una campaña muy importante relacionada con esto, y también vamos a estar hablando acerca de tu propia empresa, usted quiere tener su propia empresa, pues, quédese con nosotros porque después de la pausa le contaremos cómo lo puede hacer. Nuevamente llega el momento para que nuestras voces se puedan escuchar. Todos tenemos el derecho a elegir a nuestros gobernantes y por eso tu voto es muy importante. No te olvides que cada voto cuenta en la elección. Si eres ciudadano, debes ejercer este derecho democrático. Recuerda que tú decides. Inscríbete ya para votar. Si tienen preguntas sobre este proceso, comuníquense con mi familia, vota, al uno triple ocho, ve y vota, o al uno triple ocho, ochocientos treinta y nueve, ochenta y seis, ochenta y dos. Ganar un caso de dos millones de dólares para el abogado Joseph Maluf significa el amparo completo durante todo el proceso para sus clientes amigos. Bueno, siempre estuvo ahí, pues, y por eso estoy orgulloso del abogado que siempre no me dejó solo. Una de las cosas más importantes cuando uno toma un caso serio en particular, tiene que ir a la escena del accidente para averiguar. ¿Qué fue? La representación con experiencia la obtiene en las oficinas legales del abogado Joseph Maluf. La gran venta de colchones de Slippies por el día de Colón, es ahora. Nadie tiene mejores precios, casi todos los colchones en la tienda, a mitad de precio. Sí, Zerta, Beautyrest y Zerta serie I, pero hay más. Con los bonos increíbles de Slippies y entrega gratis. Dicen compras de quinientos noventa y nueve, noventa y nueve o más. Venga, a la venta de mitad de precios por el día de Colón en Slippies. Más marcas de nombre que cualquiera, incluyendo cada temporary. Confía en Slippies, los únicos profesionales del buen dormir. ¿Sabías que por menos de diez dólares al día podrías ser dueño de tu propio auto? Así es, ahora en C&G Imports tenemos programas que se ajustan a tu bolsillo. Sin intereses, ni cargos adicionales y con garantía incluida. Además, reportamos tu crédito. Para mí, lo más importante es que C&G Imports solo vende autos de calidad. Llámanos o visítanos en su dealeramigo punto com. Otro miércoles más junto a Alexandra Arata en su propia empresa. Buenos días, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va a todos mis emprendedores allá afuera? Vestida de Argentina, como veo. Ay, como siempre, perdón. Entre el dulce de leche y la bandera argentina, ustedes saben, uno trata, uno trata, pero no se le va, no se le va el acento. Mira, delicioso, delicioso esos dulces de leche, por cierto, que nos trajiste la semana pasada, arrasaron las chicas con eso en cuestión de segundos. Ya sé, ya sé. Me van a culpar. Gracias, vamos a ver cuando sigue. ¿Nos puedes seguir trayendo todos los miércoles? Ok, 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 voy a intentar. Estoy emocionado porque hoy vamos a hablar nuevamente de las empresas, pero yo creo que nos hemos hablado tanto de cómo armar una empresa y detalles tan importantes para hacerlo, que creo que nos hemos alejado de lo básico y la gente lo extraña, ¿verdad? Lo básico. La primera pregunta, Néstor, que todo el mundo hace es, ¿qué tipo de negocio puedo abrir? Porque el espíritu emprendedor está en casi toda la gente que nos está mirando. El tema está, Néstor, es, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Alexandra, dame una idea, ¿qué negocio puedo hacer? Lamentablemente, mucha de la gente que nos mira abre el mismo tipo de negocio. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, empresa de limpieza. Ok. Empresa de construcción, pero la construcción básica, tipo un handyman, ¿verdad? Ok. Empresa de jardinería, esas son las empresas que a mí, en mi punto de vista, muchas de ellas están un poco agotadas. Y si de repente, digamos que el talento que tiene esa persona, o si es el talento que él cree que tiene, ¿no debería ser eso una de las opciones que debería coger? Bueno, pero lo que pasa, Néstor, es que cuando uno arma un negocio, no tiene que pensar solamente lo que yo sé hacer o lo que yo puedo hacer. Hay que pensar qué es lo que el cliente necesita y qué es lo que el cliente hoy quiere comprar. Entonces, tal vez, empresas de limpieza ya hay demasiadas en nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, a no ser que tú hagas una empresa de limpieza especializada, por ejemplo, voy a limpiar ductos de restaurantes. Eso es un área de, todavía tú haces limpieza, pero haces algo bien target, bien especializado para un segmento. Pero si solo se trata de limpiar casas y departamento, hay tanta competencia allá afuera que uno tiene que pensar qué es lo que el mercado, qué es lo que el cliente hoy quiere comprar. Y tal vez, el mismo servicio de limpieza no es lo que el cliente está buscando. ¿Y cómo puedo, cómo, cómo, digamos que yo estoy comenzando desde cero, estoy llegando y, bueno, quiero empezar a generar algo de dinero y yo sé que mi, que mi, que mi, mi, yo conozco bien mi talento, pero ¿de qué manera puedo encontrar yo cuál es el servicio que el, que el mercado en el que me encuentro necesita? El talento es un, no es solamente saber limpiar, por ejemplo, el talento ustedes lo pueden ver como yo soy buena para vender, o soy buena en las relaciones públicas, o soy carismática, soy engancho a la gente. Entonces, tal vez, en vez de limpiar casa, uno puede salir a vender ciertos productos, servicios. Hay mucha gente que hace mucho dinero vendiendo seguros, vendiendo hipotecas, o sea, hay veces que uno el talento lo tiene que aprovechar para algo diferente de lo que pensó originalmente. O, por ejemplo, hay gente que le gusta, que insiste con esto de la limpieza, pero ¿por qué no se ponen, por ejemplo, Néstor, a cuidar viejitos, a cuidar adultos? Hay muchísimos adultos hoy en sus casas, que ustedes saben, en este país, Nes, la familia no vive tan cerca como vivimos nosotros en Latinoamérica. Esos viejitos necesitan, por ejemplo, que los lleven al al médico, que los lleven al banco, que los lleven a hacer un trámite, y de paso le haces en la limpieza de la casa, pero lo complementas con algún otro servicio. O sea, que definitivamente, amigos, tiene que ver con un balance perfecto entre oferta y demanda. Si hay demasiada oferta, pues, si hay demasiada demanda, todo eso es un problema, pero lo importante es que usted puede contactar a Alexandra Rata en caso de que esté pasando por un problema similar, y si no, simplemente nos espera hasta el próximo miércoles, cuando vendremos una vez más, o con una historia de éxito, o con más consejos para que usted sea exitoso en su propia empresa. ¿Miercoles que viene, Alisandra? El miércoles que viene. Hasta pronto. Pausa. Y venimos con más de Buenos Días de C. No se vayan. Ya llegó, ya está aquí. Décimo séptimo festival internacional de teatro hispano del teatro de la luna. Prestigiosas compañías de Argentina, Ecuador, España, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, y Uruguay. Para adultos y niños, lo mejor del teatro hispano, en el Gaston Art Center. Informes, siete cero tres cinco cuatro ocho treinta noventa y dos. No se lo pierda, el único y más esperado festival internacional de teatro hispano del área. Las clases de inglés y computación están comenzando en IMA. Los cursos de inglés inician el catorce de octubre. Solo noventa y nueve dólares al mes. Pagas un curso y el otro es gratis. Una súper oferta de aniversario por los veinte años de IMA en el área. IMA, la escuela que todos prefieren para aprender en inglés o computación. Solo noventa y nueve dólares al mes. Y además, recibes un curso gratis. Llama ahora y reserva tu espacio. IMA, ustedes. Inicio de clases catorce de octubre. ¿Extraña los productos de su país? Atlantis Supermarket se los trae a su mesa. Toda clase de productos esenciales para la comida latinoamericana. Masita de cerdo, uno noventa y nueve la libra. Aguacate fresco, noventa y nueve centavos cada uno. Galletas margarita alido, noventa y nueve centavos cada una. Pierna de pollo, sesenta y nueve centavos la libra. Azúcar dominó, cuatro libras, dos por cinco dólares. Atlantis Supermarket, el mercado del pueblo. Se han retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés. Medtech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1-877-872-4497 para conocer sus posibilidades. Este segmento llega a ustedes gracias a Doña Bessy Pupusería. Ajá, son las seis y veinte de la mañana. Recuerde que tiene una hora para disfrutar por segunda vez el segundo eclipse lunar de este año y no se va a repetir en muchísimo tiempo, así que tenga esto en cuenta. Vamos a ver las condiciones en este momento en sus pantallas. Son temperaturas bastante frescas, sesenta y un grados. El cielo parcialmente despejado para que pueda haber ese eclipse. Recuerde que tiene hasta las siete y veinticinco, alrededor de esa hora. Para esta tarde las máximas serán de setenta y ocho grados. El cielo estará casi, casi totalmente despejado con un viento que estará soplando hasta casi catorce millas por hora. Esto deben tenerlo en cuenta. Ya para esta noche las mínimas temperaturas serán de cincuenta y tres. Y antes de mostrarle algo de lo que usted podría ver en este momento, queremos darle entre todos y que se escuche duro el grito a todas las personas que estamos aquí de feliz cumpleaños a una de las personas más importantes de nuestra familia, Franco Schultz. ¡Feliz cumpleaños! Pero no griten, chicas en el control, no griten al micrófono. Acuérdense que están en la pata de mi oreja, por favor. ¡Feliz cumpleaños a Franco Schultz! Desde allá, desde Bolivia, te estamos esperando, hermano, que la pases muy bien. Y ya lo sabes, aquí está tu familia esperándote. Ojalá pases un cumpleaños maravilloso. Vamos a hacer una pausa, pero no lo vamos a hacer antes de que usted vea qué es lo que puede apreciar en este momento en el cielo. Un modelo del último eclipse solar. Y si sale rapidito, lo puede ver hasta las siete y veinticinca. Pausa. Ya venimos. Hey, ¿los has visto alguna vez? Apuesto a que sí. Los aparcamientos de Bellway están en casi todas partes. Porque Kohl's es el principal concesionario de Toyota, el principal dealer de Ford, el mayor vendedor de GM y también de Jeep. De hecho, Kohl's ha vendido más de dos millones de vehículos. O sea, más de dos millones de coronas Kohl's. Velo por ti mismo. Regístrate en Kohl's.com ahora para lograr los mayores ahorros en modelos Kohl's del año. Si hablas de carros, hablas de Kohl's.com. I love the bacon on the sub. I love bacon so much, I'm launching a line of bacon jewelry. No, I've seen those online. But have you ever seen bacon bros? What was that? I was just putting the finishing touches on my bacon door. Everyone loves bacon and Subway. Try it on the chicken and bacon ranch melt. Subway, eat fresh. Por favor, una aplicación. Gracias. Olvídate del drama. Obtén tu diploma GED. Visita yourged.org ahora para cursos gratis. Centro de Habla Hispana es el multiservicio más completo en el área y nuestra prioridad es ayudar a la comunidad. Contamos con especialistas en bienes y raíces. Le ayudamos desde la compra o venta de su vivienda hasta una modificación de préstamo. Tenemos personal capacitado para sus asuntos jurídicos, financieros, migratorios y más. Si necesita su licencia de manejo en Maryland o certificar sus impuestos, nosotros le ayudamos. Visítenos y compruébelo usted mismo. Somos el Centro de Habla Hispana. ¿Estás pensando en cambiar tu imagen? Es una gran decisión, pero quiero recomendarte que visites a Dr. Burton. Él es un cirujano plástico certificado que te escucha y entiende tus inquietudes. Tiene lo que te interesa lograr con tu cuerpo y en ese momento te darás cuenta que estás en las mejores manos con Dr. Burton. Hace dos años. Hace dos años lo dejaste. Me siento magnífico. Y me parece muy bien a todas las personas que quieren saber cómo puede afectarles el tabaco en su vida. Vamos a ver este especial de Marcela Rodríguez. Marcela, cuéntanos. Así es, Silvana. En efecto, se estima que para el año 2060, 53 millones de latinos serán el 31% de la población del país. Hoy en día somos el mayor grupo étnico en los Estados Unidos que cuenta con un rápido crecimiento en la población de los jóvenes. Sin embargo, un alto porcentaje de nuestra población se ve afectada por problemas de salud que son ocasionados por el uso del tabaco. Y para hablarnos más del tema, me encuentro vía satélite junto a Inés Parks. Ella es la directora del programa Fundación Legacy. Muy buenos días, Inés. Muchas gracias. Gracias por invitarme a su programa. Inés, y se ha llevado a cabo un estudio sobre la población hispana y el uso del tabaco. Hábleme un poco sobre esto y de los resultados de este análisis. Sí. Primero quisiera decirles que el uso del tabaco y el tabaquismo mata más de 480 mil fumadores cada año. Entonces, era bien importante ver cuáles eran las actitudes y hábitos de jóvenes adultos, especialmente en la comunidad latina, porque sabemos muy poco de ellos y queríamos saber si había realmente diferencias entre subgrupos de estudiantes latinos. Y lo que vimos es que sí hay estas diferencias. También se vio que no solamente hay diferencias en el uso del tabaco, sino en las clases de tabaco que están usando, los productos que usan. Hay múltiples productos, incluyendo el cigarrillo electrónico, la juca, los puritos, el tabaco de mascar, que también están utilizando estos subgrupos de estudiantes. Y todo este tabaco, todos estos nuevos productos, incluso la juca, ¿qué efectos tienen en la salud de las personas? Bueno, los efectos que tienen en la salud de un adulto pueden ser efectos cardiovasculares del corazón, también tienen efectos de causar cáncer, como cáncer al pulmón o problemas respiratorios. Pero para los jóvenes adultos vemos que afecta más el cerebro porque es la época donde está desarrollando el cerebro. La nicotina afecta ese desarrollo que puede impactar, claro, los estudios. Entonces, por eso es bien importante ver a este grupo de estudiantes. ¿Qué consejo les puede dar a todos los jóvenes para que eviten el uso del tabaco o para todos aquellos que ya lo usan de manera frecuente? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan hacer? Sí, bueno, primeramente yo recomendaría que no comiencen a fumar. El tabaco es una de las sustancias más adictivas, más adictivas consideradas que la heroína y la cocaína. Si usan el tabaco como una manera de socializar o estar con amigos, puede convertirse como una adicción. Muchísimas gracias, Inés, por brindarnos esta valiosa información que sin duda ayudará a todas las personas a evitar o si no, a disminuir el uso del tabaco. Muchas gracias. Esto es todo de mi parte, regreso con ustedes. Déjese de eso, déjelo. Sí, definitivamente. La segunda media hora comienza en un ratito nada más. Comerciales, ya volvemos. Una gran idea nace en cualquier momento. Acompáñala todo el camino con un buen desayuno de McDonald's. Comparte la idea de dos sausage McMuffin o deck sandwiches. Ahora compra uno y lleva otro gratis. O la edad le ha provocado manchas en la cara o en su cuerpo y no quiere continuar así. No se preocupe, Dermalaser puede resolver su problema. En pocas sesiones su piel quedará renovada y diferente con el poder renovador del láser. Hará que su piel recobre el color original. Y si tiene tatuaje que desea eliminar, Dermalaser le dará el tratamiento rápido y seguro. Centro de Estética Dermalaser. Especialistas en el canto. Todos los bolivianos tenemos el derecho a elegir a nuestras autoridades. Todos los bolivianos tenemos el derecho a ser elegidos. Y aunque estemos viviendo en el exterior, queremos que se garanticen nuestros derechos. El órgano electoral plurinacional garantiza el ejercicio de nuestros derechos políticos porque gestiona de forma transparente y confiable los procesos electorales, la justicia electoral y el registro civil. 12 de octubre, elecciones generales. Tú recibes. Gran venta de Columbus Day en Reyes y Furniture. Hermoso dormitorio de colección de ocho piezas, seis noventa y cinco. Dos piezas ofailops y contemporáneos, cinco noventa y cinco. Ahorre un cincuenta por ciento en Reyes y la bueblería más elegante de Maryland y Virginia. Una gran idea nace en cualquier momento. Acompáñala todo el camino con un buen desayuno de McDonald's. Comparte la idea de dos sausage McMuffin with egg sandwiches. Ahora compra uno y lleva otro gratis. Qué bonito día. Comenzamos la segunda media hora de su programa favorito. Buenos días de fe. Segunda media hora de programación con información muchísimo más seria en este momento, pero definitivamente hay algo que está sucediendo con la madre naturaleza, que es un motivo para sonreír y para presenciarlo, porque no se va a repetir en mucho tiempo. En mucho tiempo, Néstor. La luna roja. La luna roja. En este momento se cree que va a ser azul. En este momento se va a creer que no va a tener ese color rojo que tenía en la primera oportunidad de este año, pero sí se va a poder ver un cambio de color bastante notable, que en este caso podría tirar más hacia el azul. Y ahí podemos ver una toma en vivo y directo de lo que está ocurriendo en este momento más anaranjadito. Yo creo que eso no se ve nada azul. Silvana, eso no está azul. Yo la luna me anaranjí, media color de Buenos Díaz de C. O sea, eso es lo que pasó. Se acaba de vestir. Al tono con nosotros. Está al tono con nosotros. La luna en vivo y en directo. Esta es una producción de la NASA, ¿verdad? Sí, es una cámara en vivo que tiene la NASA en este momento apuntando a la luna para que vean qué es lo que está ocurriendo con este segundo eclipse lunar. Estamos en este momento entre el sol y la luna y es lo que causa esas condiciones. Preciosa esa luna. Y así con esa luna nosotros comenzamos la segunda media hora porque tenemos bastante información. Comenzamos con los titulares. Adelante. Un hombre es encontrado con un arma en plena corte. Le contaremos los detalles. Y nuevas medidas podrán afectar a su bolsillo a la hora de circular por la carretera I-66. Mientras en Maryland recuperan un bus escolar que había sido robado. Y todavía tiene tiempo de presenciar el segundo eclipse lunar de este año y disfrutar de las condiciones del día de hoy. Los detalles en el reporte del clima. Y comenzamos con la información. Un preso fue llevado a la corte superior del distrito de Colombia el día de ayer por tener una pistola escondida en su ropa interior que fue descubierta cuando él iba caminando a una audiencia. Él iba a ingresar a la corte cuando tenía esta arma. El hombre de 19 años, Isaía Bogas, pues ha estado en custodia de las autoridades y fue trasladado al tercer departamento. Pues fueron tres departamentos diferentes dentro de la policía por crímenes relacionados al portar armas y robo de vehículos. Y él, pues está con estos cargos pendientes y también estará enfrentando a la justicia próximamente. Esperemos que esta vez nos lleve su arma. Y vamos a hablar acerca de un policía. Un policía que no era policía en realidad. Simplemente utilizaba el uniforme y trató de asaltar a una mujer. Pero ese informe lo tiene nuestro compañero Emilio Orellana con todos los detalles. Veamos. Gracias, estudio. Así es. Las autoridades de Arlington están buscando a un sujeto que se hizo pasar por policía. Las investigaciones están en marcha. Veamos. El hecho ocurrió el 4 de octubre aproximadamente a las 11 y media de la noche en el sector conocido como Boston del Bloque 400 y la 11 Street North. El sujeto se hizo pasar como un policía del condado de Arlington y detuvo a una señora que se conducía en su vehículo. Y al bajarse del carro se le acercó a la ventanilla de la señora y se identificó con una placa. No se sabe qué tipo de placa, pero aparentemente se estaba haciendo pasar por un policía. El falso policía es descrito como un afroamericano. Mide seis pies aproximadamente. Pesa 200 libras y tenía puesta una chaqueta. El hombre le pidió a la mujer que se bajara del auto y que la acompañara al cuartel de la policía. Ella sospechó que no era normal e inmediatamente pidió que llegara un policía uniformado. Al pedir esto, el hombre se fue a la fuga. Este es el primer caso de este tipo que se reporta en el año. Los vecinos de la zona también se extrañaron de lo ocurrido, pues aseguran es un buen vecindario. Tenemos muchas personas que caminamos hasta tarde, a las seis de la tarde siempre por aquí. Yo salgo a las seis, entonces es posible que pusieran patrullaje por aquí. Es importante tener a alguien o que den sus vueltas. Claro que sí, es un bonito neighborhood por acá. Cualquier persona con información referente a este hecho, llamar al teléfono 228-4193 del condado de la policía de Arlington. La policía también recomienda que si usted tiene alguna duda o ve algo fuera de lugar, llame inmediatamente al 911. Ese es mi reporte, regresamos con ustedes a los estudios. Y ahora pasamos directamente a Baltimore, donde el policía, que se declaró culpable de crueldad animal después de ahorcar al perro de su novia y mandarle la fotografía vía texto, será sentenciado el día de hoy en el condado de Montgomery. Alex Taylor podría enfrentar hasta tres años en prisión y una multa de alrededor de cinco mil dólares. Y los concejales del distrito de Columbia se reunirán hoy para discutir la táctica de policías de revisar a las personas por sospecha de que portan armas. La policía tiene autorización de revisar a las personas al azar y hacerlo, pues ha contribuido a la reducción del crimen. Pero este procedimiento está altamente criticado por aquellos que han sido revisados y no portan armas. Hoy testificarán algunos de estos que han pasado por este tipo de revisión en una audiencia que se llevará a cabo en el distrito de Columbia. Esta tarde a las seis de la tarde tendremos más detalles. Y en otras noticias, el FBI solicita la ayuda del pueblo para identificar a una militante de ISIS que habla inglés, que apareció ayudando a ejecutar a soldados sirios en un video de reclutamiento publicado el mes pasado. En el video de cincuenta y cinco minutos titulado Flames of War, el hombre pues intercambia entre un árabe clásico a un perfecto inglés con acento norteamericano y aparentemente orquesta la ejecución masiva de los soldados sirios. Si usted tiene información sobre esta persona o la identidad de este sujeto, por favor comuníquese de inmediato con sus autoridades. Y si quiere ver el video también puede visitar nuestra página noticiasdc.com. Y Estados Unidos estudia incrementar las medidas de seguridad en los aeropuertos en un esfuerzo por determinar con rapidez los posibles casos de ébola en nuestro país. Y es por esa razón que están siendo criticados por algunas personas que se oponen en el gobierno. Pero qué tal si vamos a ver este informe de nuestra compañera de CNN, Ione Molinares. Los aeropuertos están en la mira de la Casa Blanca para evitar que la epidemia de ébola llegue a Estados Unidos. Lo que el presidente dice es que se considera un nivel adicional de examen para quienes estén llegando a Estados Unidos. Aún se está discutiendo cómo sería. Pero probablemente incluirá medir la temperatura otra vez y hacer preguntas adicionales. Para el presidente Obama es una prioridad de seguridad nacional. Pero a la luz de las fallas para determinar de forma temprana que Thomas Duncan en Dallas estaba infectado con ébola, los críticos del gobierno piden incluso aislar a los países más afectados. Lo que ha sido descartado por las autoridades de salud. El que ellos sean displicentes y digan que no se puede aislar países, pues llevan por el camino equivocado. Tratan de dar una sensación de falsa seguridad al público estadounidense. El gobierno insiste que no hay posibilidad de un brote en Estados Unidos como el visto en África. Lo que creo que la Casa Blanca está tratando de atender fue un nivel de ansiedad que creció en el país hace una semana. Que tenían que apaciguarlo y decirles no, que aquí no hay una epidemia. Eso es allá, no acá, que haya un caso, que otro caso, que una docena de casos. Eso no es una epidemia. Otros creen que Estados Unidos no ha actuado con la celeridad necesaria para contener el virus en África. La velocidad en la que hacemos las cosas en parte depende de la capacidad que tenga el país que recibe la asistencia de absorberla. Como usted se puede imaginar, la infraestructura es limitada, así que tiene que ser orquestado cuidadosamente. Según el Pentágono, ya han sido destinados unos 750 millones de dólares para atender la emergencia generada por el brote de ébola. El presidente Obama también pide que otras naciones se unan en la ofensiva para contener una epidemia que, según el mismo mandatario, no discrimina. La Casa Blanca dice no haber visto que otros países que tienen la posibilidad de asistir estén haciendo lo suficiente. Diana Molinares, CNN, Washington. Importante información y también para aquellas personas que quieren sacar una visa o tienen un familiar que está aplicando para una visa. Existe una nueva forma de hacer lo que va a hacer que este trámite no sea tan moroso y sea más rápido. En 2013, más de 170 millones de personas y empresas estadounidenses solicitaron diversos tipos de visas o permisos de trabajo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, un trámite que podría ser largo y complicado. El proceso consume mucho tiempo y, por supuesto, es bastante caro, tanto para las personas como para las empresas. Por eso, hace dos años, Romish Badani, de 29 años, decidió desarrollar BridgeUS, un programa que promete simplificar y acelerar el proceso de solicitud. El software es como una guía. Indica claramente lo que hay que hacer, desde llenar la solicitud, revisarla y presentar la solicitud hasta que es aprobada. El servicio es completamente automatizado, lo que, según Badani, elimina la confusión, ahorra tiempo y, además, dinero. Con nosotros, usted puede completar la solicitud por sí mismo, por 150 dólares o trabajar con un abogado por 400, lo que representa un descuento de 80%, comparado con el costo promedio de contratar a un abogado. Para las empresas, los ahorros podrían ser entre un 40 y 80% por solicitud, según Badani. Y yo pienso que, aparte de todo, lo que más llama la atención el día de hoy es esa luna extraordinaria que tenemos, ¿verdad, Néstor? Claro que sí, definitivamente. Bueno, nosotros por lo menos tenemos una ventana a través de nuestro televisor, acá en el monitor que tenemos, y ahí podemos ver la imagen que usted está viendo en vivo en este momento. Esto es lo que ocurre y todo el mundo puede verlo, amigos, definitivamente. Esto es algo que no se debe perder de nuevo, esta oportunidad, ya que ocurrió una vez este año anteriormente y se vuelve a repetir y no se volverá a repetir por muchísimo tiempo. Así que aproveche, les queda todavía una hora para poder verlo. Salga a la calle y mire esa magnífica luna. Ahora sí, vamos a hablar de las condiciones actuales del tiempo y las va a ver enseguida en sus pantallas. Son temperaturas bastante frescas en este momento de 61 grados, algunas nubes en el cielo que estarán totalmente retiradas para esta tarde. Las máximas serán de 78, mínimas de 53. Y lo que no les quería decir antes de hablarles de la luna es que vienen precipitaciones, amigos, precipitaciones fuertes que van a estar más intensas el día viernes. Para mañana, máximas de 73, mínimas de 52 y de noche, un 30% de probabilidades de lluvia. Tránsito. Hablemos ahora del tránsito y de lo que ocurre en las distintas vías. Vamos a ver la primera cámara que tenemos disponible. Se trata del Colesville Road a la altura de la 495 y justamente ahí en la 495 en el anillo externo antes de la ruta 193 en el University Boulevard. Un accidente que causa bastantes retrasos. Continuamos viendo las situaciones y ahí vemos la ruta 1 en la 95 y con 495 bastante despejada. Y cerramos este reporte del tránsito con la I270 a la altura del Shady Grove Road, al norte de la misma, a las 6 y 42 totalmente despejada. Todavía queda buenos días de ser por delante. Cuéntanos de qué se trata, Silvana. Así es, Néstor. Vamos a estar enterándonos qué es lo que está de moda en las redes sociales. Que está trending junto a nuestro querido Joshua, que nos va a contar acerca de lo que llama más la atención en las redes. Y también estaremos hablando de un tema que nos concierne a todos, la violencia doméstica. Quédese con nosotros, que después de la pausa volvemos con más aquí en Buenos Días de Cera. Si usted ha sido lesionado en un accidente de auto, daño en su trabajo o viviendo con dolor. Necesitas llamar Quality Chiropractic. Nuestros doctores y especialistas certificados tienen más de 20 años de experiencia en ajustes quiroprácticos, terapia, rehabilitación y mucho más. Quality Chiropractic tiene dos oficinas que midiente, en Falls Church y en Herndon. No necesitas vivir con dolor. Llámanos ahora. La Columbus Day Mattress Sale is going on now, only at Mattress Discounters. Buy any size, twin, full, or queen for one low price. Select sets, start at just $99.99 each piece. Plus, get 50% off on firm, plush, pillow top, or coil-free mattresses throughout the store. Mattress Discounters beats everyone's price on Sealy Posturepedic, Simmons Beautyrest, and CertiPerfect Sleeper, guaranteed. If you buy your mattress anywhere else, you'll pay too much. ¿Se han retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés? MedTech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1-877-872-4497 para conocer sus posibilidades. Soy la doctora Linda Van Eltek, científica biomédica respaldada por American Health Assistance Foundation. Realizo estudios de investigación destinados a descubrir tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Porque en los Estados Unidos, más de mil personas desarrollan Alzheimer cada día. En nuestro sitio internet puede aprender cómo vivir con esta enfermedad o cuidar a alguien que la padece. Llame al 1-800-437-2423 o visite ahaf.org para recibir un folleto en cómo entender la enfermedad de Alzheimer. Y muy importante, qué importante es hablar de este tema, esta problemática que nos ataña a todos, la violencia doméstica. Y porque este mes es el mes de concientización, hemos querido invitar a Natalia Otero. Ustedes la conocen, la han visto varias veces aquí en el programa. Bienvenida nuevamente, Natalia Otero de SAFE. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo este mes con SAFE y la línea de ayuda en español, verdad? Sí, bueno, este mes, como es el mes de concientización, estamos tratando de orientar al público y asegurarnos que somos accesibles a la comunidad. Entonces, tenemos varias cosas que están pasando este mes. Y justamente por esa razón, me parece tan importante que nuestra comunidad, pues que habla español, que muchas veces no habla el idioma inglés, no puede dirigirse a otras líneas, sepa que existe una línea donde se habla su idioma. Sí, claro. La línea precisamente empezó para darle una venida a la policía y a otras agencias para llamar si tenían víctimas de violencia doméstica. Pero nos dimos cuenta que nuestra comunidad necesita llamar directamente, recibir información, orientarse, antes de decidir qué paso quiere tomar. Exactamente. Y justamente hablando acerca de cuál es, o sea, qué es lo que ustedes realizan cuando una vez que una persona es objeto de violencia doméstica, decide llamar a la línea, ¿qué es lo que puede esperar? Bueno, nosotros somos una organización de intervención de crisis, entonces lo primero es asegurarnos que están en un lugar seguro. Entonces, para eso tenemos abogadoras que están disponibles 24 horas para ir a verse con una víctima, sea en la corte o sea desafortunadamente a veces en el hospital, para coordinar servicios inmediatos. Entonces, albergue, transportación, asistencia con los niños. Ya que el crisis sea manejable, entonces hablamos con ellas sobre obtener abogados, sobre otros servicios sociales que quizás necesiten. O sea, ayudan a las víctimas de alguna manera. Natalia, es importante que nuestra comunidad sepa que existen estos recursos para que las mujeres, en muchos casos, porque también a veces los hombres son objeto de violencia doméstica, sepan que hay una línea telefónica. Vamos a poner la gráfica para que, por favor, la gente pueda tomar nota del número telefónico al que pueden llamar y también que sepan que allá van a recibir ayuda en su idioma, en español, ¿verdad? Sí, claro. Todos tenemos, la mitad de nuestras abogadoras saben español-inglés y la otra mitad generalmente lidian con la policía. Y justamente hago hincapié en esto del español, porque como te decía, hay mucha gente que a veces tiene miedo hasta llamar a la policía por muchas otras razones y eso lo vamos a estar discutiendo durante todo este mes que estamos hablando de la violencia doméstica. ¿Qué le dices tú a esas personas? Y dirígete a la Cámara 1 para decirles a esas mujeres que tal vez en este momento están sufriendo de violencia doméstica. ¿Qué le dices tú, Natalia? Sí, bueno, yo creo que lo más importante es asesorar tu vida y, la verdad, apoyarte en las personas que estén a tu alrededor. Pero si hay asistencia, yo conozco a muchísimas abogadoras ahí en la comunidad que se preocupan por estas víctimas y sí hay ayuda. Entonces es importante orientarte y tener la información que necesitas para poder salir adelante. Y no quedarse callada, romper el silencio y es exactamente lo que nosotros estamos queriendo hacer aquí en Buenos Días DC, en este mes y realmente en todos los meses, porque no vamos a catalogar o dirigir solamente un mes a un tema que nos atañe a todos como hablaros. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias. Así que vas a estar madrugando varias veces conmigo durante este mes, ¿verdad? Sí, las veo, las veo. Gracias, Natalia. Hacemos una pausa. Tome nota de esa línea y si no la pudo anotar, recuerde que en Noticias DC también va a encontrar la entrevista y en nuestra página de Facebook. Buenos días, DC. Pausa, ya volvemos. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor. Cuando le tirábamos las fotos con flash, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Jamás pensábamos que era una enfermedad tan grave. Uno de los médicos dice, sí, que hay algo ahí y es grande. Y el mundo se me cayó. Y cuando tú escuchas un tumor canceroso, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Si su tumor se sigue regando en su ojo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sacar su ojo. Es un milagro. Dios está abriendo puertas. Esperanza es una palabra que San Yudna tiene. Una esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y dar sus pasos y verla en la escuela. Hay amor en San Yud. Gracias, Dios, porque hiciste San Yud. Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Ok, 6.51 de la mañana y quiero hacerles un recuento de lo que va a ocurrir el día de hoy en cuestión del tiempo. En sus pantallas verán las condiciones actuales. Ya lo había comentado, temperaturas magníficas. Y un cielo despejado para que usted pueda ver hasta eso de las 7.25, ese eclipse lunar que estamos disfrutando en este momento. Cielos parcialmente despejados para esta tarde, totalmente despejado. Sale el sol fuertemente con máximas temperaturas de 78 y para esta noche mínimas de 53. Mañana viene lluvia, señores. Se los estoy avisando desde ahorita para que vayan tomando precauciones. Vamos al tránsito. De una vez a las 6.52 o casi a las 6.52 para que vean cuáles son las distintas situaciones. Estamos ahí en la I-95 cerca del Urban Deck en Washington Street Site. Y podemos observar que hay algunos vehículos. También en la I-270 cerca de la 1.08 en Maryland hay bastante neblina que limita la visibilidad. En Maryland, en la Ruta 1 en dirección hacia el sur, después del Rhode Island Avenue, tenemos una ruptura de una tubería de agua del lado izquierdo y causa bastantes retrasos. Y ya cerramos este reporte del tránsito con la New Hampshire Avenue, ahí cerca del Goodhouse Road. Y podemos observar cómo se va formando un poco más de congestión en este momento. La congestión del tráfico definitivamente diariamente es algo que siempre está trending. Porque está yo siempre publicando. Yo creo que sí, sí. Él es el que está publicando cuáles son las carreteras que están más congestionadas, si hay un accidente, si por ahí hay un carro que está varado en la carretera. Así que visite nuestra página de Buenos Días desde en Facebook. Pero en este momento no lo haga, porque ahora quiero que preste atención, porque vamos a ver lo que está trending. ¡Qué sí, vamos! Muy buenos días, amigos. ¿Imaginas recibir un mensaje de Facebook con una orden de corte? Pues puede que esto no esté muy lejos. Así es, evitar una citación judicial es ahora mucho más difícil. Un tribunal de familia de la ciudad de Nueva York dictaminó que ahora puede servir avisos legales por las redes sociales. Un hombre de Estad, Nalen, estaba tratando de modificar la manutención de sus hijos e intentó contactar a su exesposa a una dirección que no estaba actualizada. Tampoco tuvo éxito por mensaje de texto, correo electrónico y llamándola. Así que no podía servir sus documentos de corte. Pero ella estaba activa en Facebook. Así que un juez dictó que ya que el hombre intentó primero todos los otros métodos disponibles de contacto, éste podía enviar una copia digital de la citación a través de la cuenta de Facebook. Esta es la primera decisión de este tipo en Nueva York y en los Estados Unidos en general. En Georgia hay una ley similar que estipula que cuando no se puede notificar personalmente a alguien, el juez o el secretario podrán conceder una orden para que el servicio se realice mediante la publicación de convocatorias. ¿Y qué tal si nos despedimos con un caballo que sufre de una condición muy adorable? Asa, the three-year-old miniature horse, is believed to be the smallest horse in Britain. At just 22 inches tall. A normal miniature is 34 and under. And Asa is 22. So it's a miniature. The tiny equine is so small. Se llama Acer y sufre de enanismo y se cree que es el caballo más pequeño de Inglaterra, midiendo 22 pulgadas. Recuerde que puedes repasar esta y otras notas en la web. Hasta mañana. Está desesperado y necesita dinero. Visitó casas de empeños donde le tratan mal y le cobran 10, 15 y 20 por ciento de interés. Basta de abuso. Te veo preocupado. Es que me estás cobrando 15, 20 por ciento por esto. No te preocupes, yo tengo la solución. Sky Gold Pound está aquí en Wheaton, Maryland. Solamente pagas el 5 por ciento. ¿5 por ciento? Vamos, mira. Donde le prestamos más y solo por 5 por ciento de interés. Este era el dinero que necesitaban. Gracias, Sky Gold Pound. ¿Piensas que cargar 10 o 20 libras de peso Excel no es mucho? Fuimos a un parque y repartimos bolsas de arena de 10 y 20 libras a la gente. Ahora ya entiendo por qué la gente pesada no puede caminar mucho. Porque la rodilla lo siente uno. Así como van dos años, es muy fácil subir de peso. Y no quiero este peso para mí. A nadie le gustó cargar el peso extra, pero la gente lo hace todo el tiempo. ¿No te gustaría librarte de ese peso y dejar de ganar más? No quiero tener más peso en el futuro, ¿no? La gran venta de colchones en Slippies por el Día de Colón es ahora. Nadie tiene mejores precios. Casi todos los colchones en la tienda a mitad de precio. Bini, Zerta, Beautyrest y Z serie I. Pero hay más. Con los bonos increíbles de Slippies y entrega gratis. Dicen compras de 599.99 o más. Venga a la venta de mitad de precios por el Día de Colón en Slippies. Más marcas de nombre que cualquiera, incluyendo cada Temporary. Confía en Slippies, los únicos profesionales del buen dormir. Las clases de inglés y computación están comenzando en IMA. Los cursos de inglés inician el 14 de octubre. Solo 99 dólares al mes. Pagas un curso y el otro es gratis. Una super oferta de aniversario por los 20 años de IMA en el área. IMA, la escuela que todos prefieren para aprender en inglés o computación. Solo 99 dólares al mes. Y además, recibes un curso gratis. Llama ahora y reserva tu espacio. Inicio de clases, 14 de octubre. Mira, y hablando de la luna. Hablando de la luna que está bastante en el tema del día de hoy. ¿A ti te gusta el teatro? ¿A ti te gusta el teatro? Me encanta el teatro. ¿Has ido? Fui a Broadway. ¿Y qué tal? Me encantó. Hablando de eso, ¿te gusta? ¿Alguna vez has ido al Festival Internacional del Teatro de la Luna? Sí, y sabes una cosa, no tienen nada que envidiar los actores que llegan hasta nuestra capital de diferentes países. Oh my God, mira, Honduras, Argentina, viene también Colombia, incluso hasta España. Y cada vez que vienen, incluso anteriormente cuando también venía a Venezuela, las propuestas teatrales son una cosa increíble. Y por eso nosotros, una vez más, hemos entrado en un espíritu regalón. Ajá, y queremos regalarles entradas para que vayan al Festival Internacional del Teatro del Teatro de la Luna, que viene muy bien al caso al día de hoy, y tenemos una trivia. Sí, tenemos una trivia que la va a encontrar en Facebook, en lo que se termine el programa, va a poder responder esa trivia, y hoy, como todos los días, estamos regalando tres entradas a las funciones de esta semana del Festival Internacional del Teatro de la Luna. No se lo puede perder, y si quieren sus entradas, en pantallas, los números de teléfono para que usted pueda llamar, y así, bueno, comprar sus entradas también para que vayan. No, exactamente, y hablando de talento, hablando de la actuación, hablando de todo esto, entonces es que me encanta mucho la música, me gusta mucho el jazz. Y tu hijo, tu hijo también le mete duro a la música, ¿no? Y mi hijo también le mete duro a la música, toca la guitarra. Pero mira este niño, tiene tan solo cinco años, y es un gran cantante de jazz. Ya va, pero cantante de jazz, ¿cómo es eso? Ajá, eso es, el J.P. Gibson, pues él ha estado cantando con grandes músicos, jazz, le encanta. Ay, además tiene la UC, me imagínate, y el hombrecito, pero fíjate que el jazz es uno de los géneros más difíciles, tanto de tocar como de cantar, de hecho, muy pocas veces tiene líricas o tienen voces una canción de jazz, precisamente por lo difícil y por lo complejo que es el género, y qué bonito es que un niño de cinco años. Y además, mira, es todo, es todo un triunfador, porque lo llevaron a jugar con las estrellas también, el básquetbol. Qué lindo, la verdad que sí. Ahora sí, vamos a hacer un escandalito más, porque definitivamente lo merece una persona muy importante para nosotros, que no se encuentra acá, pero pronto regresa por la salud de Marvin. Por favor, Franco, feliz cumpleaños, por cierto, a nuestro hermano Franco Schultz. Hoy cumpleaños, no decimos cuántos, pero los cumple, y los cumple de manera feliz. Sí, muy feliz, sano, saludable, con muchas bendiciones, y lo estamos esperando, prometido. Así que, con eso, y ahora nos despedimos con la luna. La luna, mira, es que hay que poner un poquito de música a esto de la luna, porque para darle un poquito más de sabor, para ver lo que está sucediendo en este momento, y les quiero recordar que si pueden en este momento ver por su ventana, van a poder ver, y lo que está ocurriendo en el cielo, ¿ves? La cara de la luna, ¿ves? Y las chicas están cantando en el estudio. Ya la pueden ver, menos mal que no pueden escuchar cómo cantan en vivo, ¿yo? Es que nuestro equipo de producción realmente está muy inspirado. No cantan nada bien, pero de todas maneras les tenemos mucho cariño, ahí tienen la luna, que tengan un feliz día, y mañana nos volvemos a ver el jueves de compensación laboral, y de mi casa a su casa. Así que los esperamos, cuídense mucho, hoy será un día fantástico. Así que ya saben, mañana los esperamos nuevamente, que tengan una hermosa vida. Con música, con música. ¡Canten chicas! ¡Canten chicas!